El diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, manifestó su total respaldo al candidato a la presidencia municipal de Progreso de Obregón de la coalición Juntos Haremos Historia, conformado por Morena, Partido de Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, Armando Mera Holguín, ya que dijo, me ha dado la mejor impresión de ser un hombre de origen humilde, un hombre que ha estado en las luchas del pueblo. Además de que destacó, es un hombre comprometido, un hombre bueno, me parece muy bien que sea nuestro candidato aquí en Progreso, porque es un hombre surgido del pueblo. Al presidir un mitin en la cabecera municipal la mañana del pasado sábado, el diputado estuvo acompañado además del comisionado en Hidalgo del Comité Ejecutivo Nacional del PT, Jaime Vázquez Calixto, así como de la diputada local de Morena, Lisette Marcelino Tobar, el diputado federal dijo que los progresenses tienen en Armando Mera Holguín al mejor candidato para sacar adelante al municipio durante los próximos cuatro años. Fernández Noroña citó como ejemplo los resultados y logros alcanzados por el también empresario en la remodelación del mercado municipal, su lucha incansable en favor de los más desprotegidos y el combate a las injusticias y la corrupción. Ante cientos de simpatizantes de los partidos Morena, Partido de Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, quienes expresaron su respaldo a Mera Holguín, el representante popular dijo que el candidato a la presidencia municipal cuenta con los principios de ser sensible y estar comprometido con el pueblo. Me da mucho gusto que aquí Morena, PT, Encuentro Social y el Partido Verde estén unidos en toda la coalición. Qué bueno que estemos aquí todos los partidos apoyando a Armando Mera, declaró el legislador. Reiteró que los logros del aspirante a la alcaldía lo definen como un hombre que sabe que las responsabilidades son para servir al pueblo, por lo que confió en que saldrá victorioso en la próxima elección del día 18 de octubre. En su intervención, el candidato a la alcaldía de Progreso de Obregón, Armando Mera, agradeció las muestras de apoyo y respaldo de la ciudadanía al proyecto que encabeza, por lo que pidió le den el beneficio de la duda para contribuir a sentar las bases para un mejor desarrollo y bienestar de los habitantes de Progreso. Advirtió que si la voluntad ciudadana le favorece, sabrá responder a la confianza expresada en las urnas, puesto que dijo ser una persona de trabajo, cuyos resultados están a la vista de todos. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día